Llega la época de bodas, bautizos, comuniones y hoy vamos a ver el look de invitada perfecto según tu tipo de cuerpo. ¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Andréa Otrus, tu asesora de imagen personal y hoy vamos a hablar de qué vestidos, qué looks de invitada nos van a favorecer más según nuestro tipo de cuerpo. Que no quiere decir que no te puedas poner cualquier otro, simplemente estos van a favorecer un poquito más tu tipo de cuerpo y ya está. Así que empezamos. Ya sabemos que hay cinco tipos de cuerpo, reloj de arena, rectangular, triángulo y triángulo invertido y manzana. Así que empezamos como siempre con el cuerpo reloj de arena, que ya sabemos que son los que tienen los hombros a la misma altura que las caderas y una cintura muy, muy definida. Repito, muy definida. Para este tipo de cuerpo lo mejor van a ser vestidos más pegaditos, más apretados al cuerpo o más fluidos, pero que se ajusten a las curvas naturales del cuerpo, porque así lo que vamos a hacer es no desarmonizar el cuerpo y aparte generar esa visión de curva que tiene este cuerpo. Pueden ser vestidos muy pegaditos, pueden ser vestidos un poquito más fluidos, de tela de satén, que va súper bien para este tipo de cuerpo, o monos que también sean bastante pegaditos. También podemos optar por lo contrario, que es poner volumen en ambas partes del cuerpo. Es decir, buscar vestidos que tengan algún elemento llamativo en la parte de arriba, como pueden ser hombreras, pueden ser volantes, pueden ser lo que sea, pero que en la parte de abajo también lo tenga. Porque si no, si ponemos una única cosa llamativa en una de las partes del cuerpo, lo que vamos a hacer es desarmonizar este tipo de cuerpo que ya es bastante armónico naturalmente. Así que este tipo de vestidos con partes de arriba que llamen un poquito la atención, pero partes de abajo que también, van a ser estupendos. O que tengan partes de abajo que sean más llamativas, pero que la parte de arriba sea palabra de honor, o que deje mucha carne al descubierto, porque esto también llama la atención. Y así estamos armonizando el cuerpo. Cosa muy importante para este tipo de cuerpo, evitar cortes muy rectos, porque lo que vamos a hacer es quitar esa curva, esa cintura que tiene el reloj de arena, y vamos a desfavorecer bastante el cuerpo. Realmente lo más importante es esto, que se vea la cintura. De ahí en adelante, bueno, depende de gustos. Pero lo más importante para este tipo de cuerpo es que la cintura esté ahí siempre. Y por el contrario, el cuerpo rectangular, que ya sabemos que tiene los hombros a la misma altura que las caderas, pero no tiene esa cintura muy definida. Ojo, que puede tener cintura, puede tener un poco de curva, puede tener un poco de... No tiene que ser recto recto. Pero no tiene esa cintura, esa curva, ¿vale? Es lo que se diferencia reloj de arena y rectangular. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el cuerpo rectangular? Pues lo mismo que en el reloj de arena, pero con volumen. Es decir, utilizar la parte del volumen que hemos visto en el reloj de arena. Poniendo partes llamativas arriba y partes llamativas abajo, siempre ceñiendo la cintura. Porque si ponemos partes llamativas arriba y abajo, lo que va a hacer es que la parte media del cuerpo tenga menos volumen y parece que tengamos más cintura. También podemos utilizar vestidos muy fluidos que tengan la cintura apretadita, ¿no? Entonces, si en la parte de arriba hay fluido y en la parte de abajo también hay fluido, la parte de la cintura va a parecer más pequeña y vamos a generar más curva. Pasa lo mismo con los monos. Vestidos cruzados. Cruzados en la parte de la cintura, un poquito más arriba, ¿no? Es decir, que no corte en mitad del ombligo, sino que corte en la cintura, que cruce en la cintura. Vestidos como estos van súper bien porque todo lo que sea cruzar en la cintura va a hacer que la cintura parezca más pequeña y más definida. O también, en este caso sí que funciona, optar por cortes un poquito más rectos. Si no queréis ir muy apretada, si no queréis definir cintura, este tipo de cuerpo no se ve alterado por un corte recto en este sentido porque al final sigue la línea del cuerpo. No será lo que más favorezca, pero es una opción. Que con el reloj de arena no lo era porque sí que desarmoniza bastante las curvas que tiene. Pero como el cuerpo rectangular no tiene tantas curvas, pues no desarmonizaría tanto. También podemos optar por conjuntos. El típico conjunto que se lleva mucho ahora de blazer cruzada o blazer atada con pantalones. Esto va a ir también muy bien para generar un poquito más de curva en el cuerpo y ceñir la cintura. Así que, como en cada vídeo de estos, os dejo por aquí reloj de arena, por aquí rectangular, para que tengáis más ideas. Reloj de arena, rectangular. Reloj de arena, rectangular. Y reloj de arena y rectangular. Así tenéis muchas opciones. Como ya sabéis, vamos a ver triángulo y triángulo invertido a la vez porque son diferentes pero iguales al mismo tiempo. Triángulo, invertido, triángulo. Así los conocéis a la vez y no os equivocáis de cuerpo. Porque al tener triángulo y triángulo invertido a veces puede confundirse, ¿no? Entonces así lo tenemos clarísimo. Ya sabemos que el cuerpo triángulo es aquel que tiene los hombros más estrechos que las caderas. Y el cuerpo triángulo invertido es aquel que tiene los hombros más anchos que las caderas. Entonces va a ser exactamente lo mismo, pero al revés. En el cuerpo triángulo vamos a optar por faldas y pantalones muy fluidos y partes de arriba más pegaditas a poder ser palabra de honor, escotes redondos que generen un poco de volumen en esta zona. Pero realmente si la falda es muy fluida o los pantalones son muy fluidos que disimulan bastante bien las caderas anchas realmente la parte de arriba tampoco tiene que ser tan llamativa, ¿no? Porque ya estamos armonizando bastante el cuerpo. Sin embargo, si la parte de abajo es un poquito más estrechita ya o ya no es tan tan fluida, sino que simplemente cae lo mejor va a ser que pongamos en la parte de arriba algún elemento llamativo como puede ser algún volante o puede ser alguna flor por aquí o puede ser que la parte de arriba sea más llamativa que la parte de abajo si hacemos un conjunto o que realmente el vestido ya venga en dos colores parte de arriba de un color y parte de abajo de otra pero siempre la parte de arriba más llamativa con colores más claritos, colores más llamativos, con algún estampado, con lo que sea Mangas abullonadas, por ejemplo, si somos un poco estilo natural o romántico va súper bien porque estamos aportando más volumen arriba Hombreras, si vamos con un traje, por ejemplo, súper bien Realmente lo que tenemos que hacer es armonizar la parte de arriba con la parte de abajo Si las caderas son más anchas, armonizaremos generando más volumen en la parte de arriba o disimulando o tapando la parte de abajo Por el contrario, el cuerpo triángulo invertido va a ser a la inversa Si los hombros ya son más anchos que las caderas, lo que vamos a intentar va a ser generar más cadera visualmente, generar más volumen en la cadera Por lo que las partes de arriba serán un poquito más lisas, menos llamativas escotes en pico, escotes corazón, que lo que hacen es estilizar mucho esta zona escotes asimétricos, os va súper bien porque estiliza mucho los hombros Y faldas y pantalones que sean más llamativos, más grandes, con tela un poco más pesada a lo mejor, que genere más volumen Puede ser poniéndole algo en la falda que genere más volumen, como pueden ser unos volantes o los típicos flecos que se llevan mucho ahora, que a mí me encantan Puede ser un pantalón un poco más ancho, más palacho, más pata de elefante Puede ser una falda con un poquito más de volumen, con un poquito más de tul Y que si vais en conjunto, evitad las sombreras en la parte de arriba si vais de traje e intentar que la parte de abajo sea de un color más clarito, de un color más llamativo que tenga algún estampado que la parte de arriba no Y así estaremos armonizando este tipo de cuerpo Es siempre compensación, ¿no? Tanto en el cuerpo triángulo como en el cuerpo triángulo invertido compensamos con más volumen la parte que tiene menos volumen Y ya está En cuanto a colores, tal, no me voy a meter en este vídeo porque sería muy largo Pero podría hacer alguno así general No me gusta hacer mucho de colorimetría en plan general porque creo que no funciona bien Pero bueno, si me lo pedís mucho, igual lo hago Pero así a lo general Así que para que tengáis un poquito más de ideas para estos tipos de cuerpo Lo que voy a hacer es poner aquí ejemplos de triángulo y aquí ejemplos de triángulo invertido Y así tenéis más ideas Triángulo, triángulo invertido Triángulo, triángulo invertido Y triángulo, y triángulo invertido Más opciones no os puedo dar Y por último tenemos el cuerpo manzana Que ya sabéis que para vestidos así de eventos son más complicados Y es que estos tipos de vestido últimamente menos Pero suelen ser muy rígidos Tienen bastante gruesa la tela Y eso al final desfavorece un poco el cuerpo manzana Entonces vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ir a por cortes cruzados Pero no como en el rectangular que empezaba en la cintura Sino cortes cruzados en la parte del ombligo Más abajo de la cintura Vale, que el cruce se genere por el ombligo un poco más abajo Así lo que vamos a hacer es potenciar Que la parte de la cintura baja Que es lo que caracteriza a este tipo de cuerpo Que tiene como un pequeño óvalo en el cuerpo Y luego las piernas que sobresalen Que son más finitas La parte de la cintura baja Que es lo que sobresale Se estilice con cortes cruzados Es uno de los mejores patrones para un cuerpo manzana También podemos optar por este tipo de monos Que van súper bien Que son de... Que caen, ¿no? O sea, tienen un mono debajo Y arriba tienen como una especie de capa Que cae perpendicularmente en el cuerpo Esto armoniza mucho este tipo de cuerpo Porque como que estiliza la parte de la cintura baja Y luego las piernas suelen ir un poco más anchas Entonces estamos compensando parte de arriba con parte de abajo También el tipo vestido capa Que va súper bien para este tipo de cuerpo Siempre que la capa vaya por el ombligo O un poquito más abajo Podemos verlo aquí Que es como que tiene un vestido Y encima del vestido tiene una pequeña capa ¿No? Que no tiene por qué ser una capa Pero se comporta como una capa Que va pues hasta el ombligo un poco más abajo Esto es para mujeres cómodas No es lo que más va a favorecer este tipo de cuerpo Pero sí que es una buena opción Si queréis ir cómodas Si queréis moveros bien Si queréis tal Y a la vez no despotenciar el cuerpo En cuanto a traje, chaqueta o conjuntos Van súper bien los conjuntos de pantalón y blazer Que sean caídas Que no se crucen, que no se peguen Simplemente pues una blazer caída Y unos pantalones Que los pantalones sean campana O sean un poquito más anchos Siempre va a ser mejor que que sean skinny Porque así con un skinny lo que vamos a hacer Es favorecer más el hecho de que se vean las piernecitas y el cuerpo Si el pantalón es más campana, más palacho Lo que vamos a hacer es armonizar parte de arriba con parte de abajo Y eso es lo que buscamos Porque aunque no se comporte igual que un triángulo invertido Si que es verdad que la parte de abajo tenéis que intentar darle más importancia Que a la parte de arriba para compensar el cuerpo Pero de forma diferente porque no es lo mismo generar volumen para contrarrestar hombros Que para contrarrestar cintura baja Así que por aquí os dejo también más ejemplos Sobre looks que van súper bien para el cuerpo manzana Como por ejemplo este Este Y este Así que bellas Estos son los tips generales según tu tipo de cuerpo Que pueden hacer que seas la estrella en todas estas celebraciones Incluso también en graduaciones Porque esto vale para todo evento que tengamos ahora mismo o dentro de un tiempo También vale para eventos de invierno y de verano Así que ya sabéis que podéis comentarme con cualquier duda Estos son tips generales Vale, entonces cualquier duda específica que tengáis Me la comentáis en comentarios O vais directamente a mis redes sociales Y lo hablamos por ahí Para que el vídeo os haya gustado Y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar Personas que tienen algún evento este verano Que se gradúan Que van a ir a alguna graduación Que tienen algún Comunión, boda, bautizo Lo que sea Y no saben qué comprar Esto es una guía que os va a ir muy bien Porque sobre todo lo que va a hacer es Facilitaros la vida Y saber que no escoger O ir a tiro hecho Suscribiros al canal y activar la campanita Para no perderos nada Porque subo contenido todos los días Menos los sábados Y así no os perdéis nada ¡Nos vemos!